Ustedes tienen una contracultura, por ejemplo, ¿tú sabes lo que significa tener el piscis en el lado izquierdo? ¿Qué significa? Significa rebeldía El velo del templo se rasgó en dos, lo que estuvo queriendo decir es que ya no son los elementos los que son santos Sino la persona que los tiene y se santifican en sí mismo Por eso de hecho es que para mí usar un piscis no es un acto de rebeldía Porque ustedes van a llegar a la conclusión de que Cristo no viene en nada Y ustedes van a llegar a la conclusión de que Dios no hace milagros El problema de esa gente Ellos saben que van por una iglesia y se lo ponen No, no, no Estos programistas Estos programistas entreteniendo los jóvenes en vez de mandalora Skyling Rebe e Kenda Reino urbano ¿Quién más? Este es Jean Carlos Figueroa ¿Pelia Quino? Habla corrupto Picante Pero edificante de show El show más picante Pero edificante del planeta Hoy Un histórico debate Con un varón de Dios Que ama mucho a Dios Que todos conocemos Que todos queremos mucho Se va a casar próximamente Se acabó de comprometer Es un siervo de Cristo Quiero la deuda de un anillo De un anillo Pero todos lo amamos Randy Montilla Y con nosotros por primera vez Una sierva No me gusta el título de sierva Porque es feminista Ella es feminista No, yo no soy feminista No le gusta la servidumbre No le gusta el empoderamiento Tú estás posicionada Reposicionada Reconfirmada No, no tampoco Con nosotros por primera vez La patrona La patrona Porque esos sombreros No son diques de seres humanos La patrona Elisa Dios mío ¿Qué es esto? Bienvenida a Picante Pero edificante Gracias No puede estar tan tímida aquí No, claro que no De esa tarea recial Entonces No, porque así no Randy Montilla Así no Eso lo vamos a cambiar Esta semana Esta semana lo cambiamos Eso fue a propósito Entonces Yo Estuvimos aquí hablando Comiendo Hice algún debate Señor aquí Hice algún lío Que yo tuve que Separarlo a los dos Para evitar que a Randy Me lo metan preso Porque en este país No meten preso a las mujeres Aunque era ella Que le iba a entrar a trompar a él Pero en este país No meten preso a las mujeres Meten preso a los hombres Y ya tú sabes Precio y con una deuda De un anillo Entonces es un problema En sí Era un asunto ahí De cierto comportamiento Que estamos viendo De muchas siervas De Dios En las redes sociales Que tú la ves Que suben su Su historia Sus cuestiones Escuchando a Camilo A A A toda esta gente ¿Me entiendes? Su Osuna Su Su Baboni ¿Entiendes? Entonces Entonces Es el buen asunto aquí Yo quiero que Randy Comience a explicar Nuestra cuestión Bendiciones ¿Y fue el que cambió la voz? ¿Por qué lo estaba hablando así? Pero es con odio Ah, pues es que Ah, pues es con odio Porque él viene Bendiciones No, porque Uno se rige bajo leyes De elocuencia Bajo leyes de comunicación Y la comunicación enseña Que al momento de dar una palabra Uno tiene que Darle fuerza a sus palabras Y ahí tú le pones un punto A mi favor Y ella que se las arregle Como pueda Ajá ¿Cuál es el fundamento Bíblico Teológico Ideológico Que utilizan Las bloggers Las popis Las chicas Y los chicos No tan chicos Hoy en día Hoy en día Para Vivir En ese Si así se pudiera llamar Libertinaje Evangélico Que vemos hoy En las redes sociales ¿Cuáles son esos? Canciones seculares En las historias La arena y el mar Del profeta Ozuna Pierces en la nariz Por favor Muestra a las cámaras Aquí Aquí Muestra Ok Pierces en la nariz Tatuajes Posturas Maneras O sea Es un sinnúmero de cosas Que yo Con la vena RT Que tengo Vengo a atacar De manera directa Y Elizabeth Va a defender A esa Comunidad GLTV Mira Bueno tú Vienes a defender Elisa ¿Cuál es tu punto Elisa? ¿Cuál es tu punto? Bueno lo primero Es que hay que empezar Analizando El posicionamiento Que hizo nuestro hermano Randy En primera instancia Él decía Que ¿Cuál es el fundamento Teológico Filosófico Sociológico Y todo lo que termina En lógico Para eso Y yo Tengo también una pregunta Para ti ¿Cuál es el fundamento Bíblico Teológico Teológico Que tú tienes Para usar esa gorra? ¿Qué? No tienes ninguno ¿Verdad? Solo para eso O para otra cosa No, para empezar por ahí No tienes ninguno Entonces hay muchísimas cosas Que tácitamente Tú no vas a encontrar En la Biblia Como un fundamento Bíblico Teológico Y una de esas cosas Es el uso De las redes sociales Y de los stories Que tú subes Entonces Creo que en esa parte Si lo vemos así Como buscar Un fundamento teológico Literalmente Que la Biblia Hable de eso No lo vas a encontrar Al igual que usar La gorra Que no tienes Entonces Yo pienso que sí Hay ciertos límites Como toda la vida Que uno tiene que respetar Hay ciertos márgenes Pero No siempre tú vas a encontrar Un fundamento teológico Para eso Ahora Si tú quieres un fundamento teológico Yo te puedo decir Que la Biblia dice Que nosotros tenemos Que andar como hijos de luz Y andar como hijos de luz Quiere decir que incluso A través de tus redes sociales Tú puedas expresar Esa luz Ahora bien Que tú entiendes por luz Ser luz Ser luz no es simplemente Andar vestido con modestia Sino que en todo lo que tú hagas Tú puedas ser excelente Así que tú puedes ser blogger Y ser luz A través de Bloguear Lo que usted dice Que ser blogger No es muy cristiano O sea O ser influencer Como muchas siervas Que se tiran fotos Vendiendo falda Explíquenos bien Yo lo que digo es Que cuando Será el momento Que ustedes comenzarán A leer la Biblia ¿Qué? ¿Qué? O sea que tú estás diciendo Que lo que son bloggers No leen la Biblia No, no, no ¿Cuándo será el momento? Porque tú me estás diciendo ¿Cuál es el fundamento bíblico Para yo tener esta gorra? Entonces tú Estás tomando Una Forma mía de vivir Para sustentar tu postura errada ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Ok Porque esta generación Viviendo una gracia falsa Ha caído en libertinaje ¿Libertinaje por qué? Porque yo estoy completamente seguro Que yo voy a orar por una gente Con mi gorra Y la gente me acepta La oración en un hospital Ok, es un joven Que ore Pero tú vas a orar Con tu pirsi A un hospital Y vas a decir Pérez, hermana Primero quítese el pirsi Y luego ore por mí Ahora bien Eso es verdad Eso es verdad Mi hermano Eso es, tú sabes Pero déjame explicarte Ok Déjame explicarte Tú me preguntarías a mí La Biblia en algún lugar Dice que usar ese tipo de cosas Es pecado No Pero la Biblia te da a ti Una manera Es como un mapa Que te dice Cómo tú debes de vestir Y cómo tú debes de actuar Si existe una persona libre En este país Que cree en todo Y al mismo momento No cree en nada Soy yo O sea, yo soy un tipo Cultural Que cree en la cultura Que es muy bacano Pero Hay límites Sí, eso yo dije Hay límites Y esos límites Nosotros los cristianos Tenemos que tenerlo bien claro Feli La juventud Hoy en día Cristiana En esta nación Voy a hablar de mi nación Porque los que veo Para ellos Nada de nada Nada de nada Un tatuaje así De un lobo en la cara Dios me ama Que esto Que no Que Dios me ama Ok Dios te ama Dios lo que no ama Tu comportamiento Que tú no sabes Lo que representa Porque cada accional De ustedes Tiene una Una contracultura Por ejemplo ¿Tú sabes lo que significa Tener el pisi En el lado izquierdo? ¿Qué significa? Significa rebeldía Significa rebeldía Significa que estás En contra de la sociedad Igual que la gorra Que tú tienes para atrás No, no, no La gorra para atrás Tiene un significado Y yo me la sé Por eso me la pongo Para atrás ¿Cuál es? La gorra para atrás Significa que tú Eres un joven Que vive la vida Ahora bien Usaban los pisi Antes Para mostrar Una cultura Tradicional Religiosa Los ancestros Ellos se ponían pisi No solo en la nariz En toda la parte del cuerpo Y cada lugar Representaba algo Un Dios Una etapa espiritual Pero hoy en día La sociedad Lo usa para estar En contra del sistema Yo sé Que tú no estás En contra del sistema Y quizás sí Pero no Pero tú lo haces Para adornar O sea Tú te estás agregando Algo que Dios No te puso Tú estás invirtiendo En algo Guau, qué lindo Esa cadena, loco ¿Qué? No, mira Él nació con esa cadena Tú naciste con él Entonces para ti Es lo mismo Claro Es lo mismo Tú estás diciendo Que tener un piercing Es un adorno Y que yo estoy Y que eso está alterando La creación de Dios Porque yo no nací con eso Porque quítate la cadena Quítate la ropa Aunque va a haber Muchas batallas Sin hacer Pero tú no estás Tú no naciste con eso Entonces lo primero Que tú dices Que hay que poner límites Y es lo que yo dije Hace unos segundos atrás Si no lo vieron Denle para atrás El vídeo Y lo van a ver Yo entiendo Que hay límites Pero tú me estás poniendo Como que O sea tú te estás yendo A la Algo que se llama En lógica Falacia de la generalización Apresurada Repítelo desde el paso Y hablando Si hay que hacer Falacia de la generalización Apresurada Y es que Por una tesis Que tú estás proponiendo Acá Un pensamiento Tú estás generalizando Todo Tú dices como que Todo el que usa piercing Es porque está en rebeldía Todo el que tiene un tatuaje Es porque está en rebeldía Cuando no es así Es cierto que todo tiene Un trasfondo histórico Un trasfondo cultural Pero tú tienes que saber Que la misma Biblia te dice Que esto no es lo que es santo Sino quien lo usa Es decir Que yo soy quien le doy El sentido A las cosas que yo me pongo Quizás Un satanista Se pone un teacher negro Y para él Estoy invocando al infierno Al mal Y todo eso Pero tú como hijo de la luz Tú te lo pones Y tú lo santificas Porque en el momento Que Cristo llegó a la tierra Que el velo del templo Se rasgó en dos Lo que estuvo queriendo Decir es que ya No son los elementos Los que son santos Sino la persona Que lo tiene Y se santifican en sí mismo Por eso de hecho Es que Yo voy en contra De esta corriente ideológica Del lugar santo Y el lugar santísimo No existe lugar santo Y lugar santísimo El lugar santo Somos nosotros Que somos el templo Del Espíritu Santo Y nosotros somos Quienes santificamos Todos los elementos Que nos ponemos Para mí Usar un piercing No es un acto de rebeldía Pero puede ser Que para otra persona Así lo sea Al igual que para los hombres Escoceses Utilizar falda No es algo afeminado Pero para los hombres Dominicanos sí El punto de la cuestión Es el sentido Que tú le des a las cosas Y la intención Por lo que haga Segundo Pones el ejemplo De la persona Que va a orar Al hospital Es cierto Hay algo que se llama Prejuicio ¿Qué es un prejuicio? ¿Cómo lo dice su nombre? Prejuicio Cuando tú haces Un juicio de valor Sobre algo Que tú desconoces Y sabes que hay Para romper el prejuicio Se llaman frutos Que Gálatas Te lo explica Gálatas te dice Que lo que le da sentido A tu cristianismo Lo que le das identidad A quien tú eres No es lo que tú representas Sino el fruto que das Por eso cuando Jesucristo Pasa por la higuera Que la higuera Estaba muy frondosa Apariencia de piedad Como muchos cristianos Hoy en día Pero no daban frutos Eran infértiles Por eso es que Él maldice la higuera ¿Cómo puede? Tenía la apariencia De que producía frutos Cuando no eran así Si yo voy al hospital Con este piercing Van a existir esos prejuicios Y es natural De hecho Con Jesús Había muchos prejuicios Cuando Él hacía milagros En día sábado Cuando Él compartía Con las prostitutas Etcétera, etcétera El prejuicio No debe ser Un impedimento Para que la voluntad de Dios Se cumpla en mi vida Se va a cumplir sí o sí Aunque por allá digan Ah no Es que ella tiene un piercing No va a resultar Cuando el milagro de Dios Opera en la vida de esa persona Entonces van a decir Wow, sí, mira Ella tiene un piercing Pero Dios la usa Y lo importante No es lo que tú veas Sino lo que yo pueda producir A través de Dios Ok, eso está Eso está No, no, no Eso está lindo Oye, eso está lindo Está perfecto Pero vamos a usar El sentido común Vale El apóstol Pedro decía Vivan como libres Pero que su libertad No lo lleve a caer En una condición De cosas vanas Amén Cosas vanas Porque no ayudan A tu espíritu Cosas vanas Porque no te fortalecen De manera interna Así es La Biblia dice Si a tu hermano le es pecado Comer carne No comas carne Delante de tu hermano Por amor a los débiles Amén En Oriente Gracias a la generación Que no antecedió Dígase Puerto Rico República Dominicana Se ha predicado Un evangelio Pentecostal Que le ha dicho A la gente Cómo tiene que verse El cristiano O sea Le ha dicho Al que no es cristiano Cómo tiene que verse Un cristiano Y cómo tiene que actuar Cosa que nosotros Sabemos que está mal Porque el cristianismo O el seguir a Jesús Va más allá De ese tipo De costumbres O de acciones Ahora bien Si a tu hermano le es pecado Comer carne No comas carne Delante de ellos Por amor a su debilidad interna Entonces cuando una persona Supuestamente cristiana Que no tiene quizás El fundamento ideológico Porque no es bíblico Lo que tú posees Sino ideológico Sí, sí, no, no No es bíblico No es bíblico No es bíblico Porque ni para mi postura Ni para su postura Hay un texto Que defienda O sea Que avale lo que yo estoy diciendo Que avale lo que ella está diciendo Simplemente Ella está interpretando La Biblia a su manera Y yo la estoy interpretando A mi manera Cuando la Biblia Es su propio intérprete Y la interpretación De la Biblia Tiene que ir a favor De los santos Y eso tú no lo has cuidado Porque tú no estás cuidando El corazón de los demás Hay gente que me ha invitado A mí a predicar Y me dicen Quítate la barba Y yo sé que Dios me usa Con barba, sin barba Con pierce, sin pierce Pero yo por amor a su debilidad Me la quito Que a diferencia de ti Aplauden Ve aplaudiendo Ve aplaudiendo Ve aplaudiendo Espérate Ve aplaudiendo Que estoy comenzando Ve aplaudiendo Ok Ok Entonces lo segundo es Tú vives en República Dominicana Yes Y partiendo de ahí Tú tienes que ser consciente Porque tú misma Dijiste Está en la intención Y yo sé que tu intención No está en que otros Se pierdan A causa de tu De tu actitud Pero tú tienes ¿Y cómo tú sabes cuál es la intención de ella? No, no, no Yo sé que la intención de ella No es que un RT Se vuelva loco Cuando la vea con un Pilsi La intención de ella Es vivir la vida Como joven Una chica loco El que te pone un sombrero Un día que hace sol Es una chica extraña Que vive la vida Ok Ella tendrá su postura Su fundamento Para hacer eso Pero Mi gente Necesitamos ser luz En medio de las tinieblas Y no solo con nuestra manera de actuar Sino con nuestra manera de vestir Por eso la Biblia dice Vistan con prudencia Vistan con prudencia Entonces tú me dirás Espérate Randy Y parece ser que fuera religioso Pero no Porque yo Yo te veo bien vestida Yo te veo muy bien Yo la veo bien El problema está en el Pilsi No, no, el problema está Que me voy para el infierno Con el Pilsi No, no, en el Pilsi no Porque el problema no está en el Pilsi El problema está En que si ahora mismo Uno de los vecinos Viene que un demonio Lo está tormentando Ajá Va a decir El Pilsi No me va a dejar Saque el demonio Claro Profeta Ahora es por ¿Cuál es la profeta? Yo lo que estoy viendo Es una cantante de rock ¿No entiendes? ¿No entiendes lo que estoy diciendo? ¿Dónde está la profeta? Ahora bien Son prejuicios Ok Esa parte te la doy Toma Te la doy Son prejuicios Porque yo también He tenido que experimentar prejuicios Por la manera en como visto Pero este es un tema de luz Y es un tema de crear conciencia Es un tema de rectificación del alma Y es un tema de que nosotros Por amor a la debilidad de muchos Tenemos que tratar de ir cambiando ciertas cosas Tú vas a seguir con tu Pilsi Independientemente de lo que yo te diga Pero Te recomiendo Y te aconsejo De que Cuando te toque ir a una iglesia Donde eso tú sabes que no he aceptado Te lo quite Porque tú sabes el problema de esa gente Pero espérate 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 Ya va Tú eres el primer corrupto Tú entiendes lo que está pasando Defiéndase No, no, no Tú te le respondes Lo que pasa es Señores No se dejen manipular Y muchas infecciones Que te puedes a eso Porque esto no me des infecciones Porque esto es oro Esto es plata Eso es plata No, pero des infecciones Y deja batalla Y Soy muy duro Me dice el pataño Defiéndete Ataca Que estoy pa' ti Ay, Dios mío No, lo que pasa es Señores Que Randy Está generalizando Todo me es lícito Pero no todo me conviene Randy Randy Está generalizando Porque él nunca me ha preguntado a mí Oye, cuando te invitan a una iglesia a predicar Tú te quitas el tatuaje No, él está Ah, pero los tatuajes se quitan O sea El piercing El piercing Él está asumiendo Él está asumiendo algo que no es así Yo respeto mucho eso De hecho Las personas que me conocen Saben Que si a mí me invitan a una iglesia Que es muy conservadora Yo me adapto a eso Precisamente Por amor a aquellas personas Que a uno le ha llegado La revelación del Evangelio de Cristo Pero Vengo aquí Si tú te llevas De La falacia De la mala interpretación De este texto bíblico De no hacer caer a ninguno de mis pequeñitos Hay Hay una mala interpretación ahí Claro que la hay La mayoría de la gente malinterpreta eso Claro que la hay ¿Cuál es la interpretación entonces? La interpretación popular es No hacer caer a ninguno de mis pequeñitos Bueno que tú no puedes hacer nada Para que los pequeñitos Los débiles en la fe No caigan Entonces si tú te llevas de eso Tú lo que vas a vivir Es un Evangelio hipócrita Porque tú vas a querer hacer cosas Que tú sabes que están bien Que no son pecados Y no la vas a hacer Pero te lo estás diciendo Delante de ellos Yo te lo aclaré Para ti bailar salsa No es pecado Ok, báilala en tu casa ¿Qué haces tú bailándola ahí Alante del RT que tú sabes que es pecado? Yo no bailo salsa Alante del RT que es pecado No, por eso mismo No, no Multitud que me escucha Porque el problema está aquí En que yo no quiero agarrar un texto Para defender mi idea Incluso no quiero ir mucho a la Biblia Porque la Biblia habla de muchas cosas La manera decorosa De vestir De una mujer De todo me es lícito Pero todo no me conviene Todo ese tipo de texto Pero que yo sé que realmente No se refiere A la forma de vestir De un creyente Me estoy yendo más A lo social Mira, lo que pasa es Me estoy yendo más A lo humano Me estoy yendo más A lo prudente, Elisa A lo prudente ¿Qué imprudente tiene el piercing? ¿Qué imprudente tiene el piercing? ¿Qué imprudencia? No, no, no Háblenos de la imprudencia del piercing ¿Cuál es la imprudencia del piercing que ella tiene? Ojo No solo estoy atacando el piercing Estoy atacando De que La mayoría de cristianos hoy en día Te suben una canción en inglés Pero la canción te está aumentando la mai Y diciéndote muchísimas cosas Pero como es en inglés Tú la subes a tu historia Ah, no, eso yo no lo hago No, no, tú la subes a tu historia Porque como es en inglés Como es en inglés Tú la subes ¿Entiendes? Entonces Tú no sabes lo que estás diciendo Porque en number one Tú no sabes inglés ¿El qué? ¿El qué? El number one Tú no sabes inglés El number two El number two Tú tienes que ¿Me entiendes? El number three No me haga llegar el number three Entonces Te suben eso Número dos Te usan ese tipo de amuletos ¿Amuletos? Son amuletos A la estrella de David No, no, no Porque con eso yo no estoy en contra Gloria a Dios por la estrella de David Ajá Pero te usan ¿No por el amuleto? No, estos cristianos que te usan pisi aquí Te pasan una vaina por aquí ¿Qué? No, tampoco No, no, pero Randy Mira, lo que pasa es que tú te estás yendo ya A un límite muy exagerado Estoy en contra de esa actitud Y fue lo primero Metálica dentro de la iglesia Porque son metálicos Son unos metálicos Son emo Son emo cristianos Son emo cristianos Mi hermano, ponte a pensar Dame, dame un esto Pueblo, escuchen esto El Espíritu Santo Es que convence de pecado Sí Pero también el Espíritu Santo Es que se contriste cuando tú cometes un pecado Sí De manera que Lo que avale si algo es pecado Sí o no Es como tú te sientas Gracias Como el Espíritu Santo Gracias Al momento de hacerlo Gracias, gracias Esa parte yo la tengo bien clara Ahora bien ¿Qué pensaría El Espíritu Santo? Cuando tú estás agregando algo Que tú sabes Que muy en el fondo Lo estás haciendo por rebeldía Lo estás haciendo Porque Escucha esto Escucha estos misterios La mayoría de esos cristianos Que se ponen pilse y arete Sus padres no están de acuerdo Con esa acción Ay, los míos sí Y si no estás honrando a tu padre No estás honrando a Dios Eso sí Pero que tú Yo fui delincuente Yo fui un delincuente grande de esta nación Y yo nunca me hice un tatuaje Porque el día que intenté Mi mamá se me apareció llorando Y no tuve que acudir a la Biblia Porque esto es un tema social, político Tú te vas en el grupo del pulpo Tú te vas en el grupo del pulpo Claro No, porque este grupo de evangélicos No, no Se está muy libre Estoy en contra de Carlin también De Carlin Es Carlin Es Carlin De Carlin De Ema Entonces Esa gente son corruptos Todos Son corruptos No, no Vamos a la palabra de Dios Vamos a volver ahora a Dios Vamos a saludarnos en lengua de nuevo Amasaca Amasaca ¿Cómo era que nos saludaban o antes? ¿Cómo andaba? Amasaca 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 Como dice el mayor Dios Tú eres bueno ¿Por qué este muchacho? No, lo que pasa es Yo, mira Yo comparto muchos puntos Te doy muchos puntos Vuelve a crítico Y estoy Espérate Estoy muy a favor contigo Pero es que tú Por lo menos Con lo que respecta a mí Lo estás llevando muy A lo generalizado O sea, te está yendo Un límite muy extremo Del cual yo Espérate Que tú hablaste mucho Espérate Del cual yo también critico Porque yo entiendo Que deben haber ciertos límites Y ciertos márgenes Que hay que respetar Tú dices Que tú Algo como que la sociedad No lo acepta Etcétera, etcétera Bueno Yo entiendo que La sociedad Va cambiando De acuerdo a como Se van desarrollando Las personas La sociedad Que hoy tú conoces No es la sociedad Que ha conocido tus padres Ni la sociedad Que conocieron tus abuelos El evangelio De hace 20 años Jamás será el mismo Que hoy Porque a medida Que las personas Van cambiando Que la sociedad Van cambiando Asimismo Los métodos De hacer liturgia Van cambiando Espérate Porque ustedes Van a llegar A la conclusión De que Cristo No viene en nada Y ustedes van a llegar A la conclusión De que Dios No hace milagros Y este Pachaca Invitaron Ahí es que está El problema Sean valguardistas Pero tengan límites Con la palabra Pero sí Yo comparto eso Hay que tener límites O sea No es que yo me voy A hacer un tatuaje Aquí en la cara 10.000 piercing No Porque todo tiene que ir Dentro del margen De lo prudente Dentro del margen De lo decente Yo no voy Con esas exageraciones De hecho yo también Las critico Porque Porque están mal Pero Lo que yo te digo es Si tú te llevas De que la sociedad No lo acepta Pues entonces Crucifícame Crucifícame a Jesús Otra vez Cuando hacía milagros En día sábado Crucifícame a Jesús Otra vez Cuando convertía El agua en vino Crucifícame a Jesús Otra vez Cuando compartía Con los pecadores Que para esa sociedad Oye Lo que tú vas a decir Para los débiles En la fe Del tiempo de Jesucristo Eso estaba mal Ergo Jesucristo Lo hacía ¿Por qué? Porque había un sistema Que debía cambiar Pero Espérate Porque está tomando Un texto Para sacarlo de contexto Y crear un pretexto Escúchame bien Jesucristo Hacía eso Pero lo que él hacía Tenía manifestación Claro Ahora bien Es lo que decía Un gran apóstol Si cuando tú cantas rap Si cuando tú te pones un pixi El enfermo es liberado Y el atado es libre Entonces ponte un pixi Porque si tú te pones un pixi Y tú cantas Y los enfermos son sanados No te pongas uno No ponte día en la cara Pero Dios te está usando Pero ¿Quién dice Que Dios no me usa? ¡Habla corrupto! ¡Esto es el primero! Tú tú ahora Por los enfermos Claro Es que yo digo Que mira El poder Y la manifestación De Dios No se puede reducir A la apariencia De una persona Por eso Cuando David Fue ungido Él le dijo Oye No te fijes En su apariencia Ni en lo lindo De su parecer Porque yo lo desecho Dios es quien Examine el corazón Y ve nuestras intenciones Yo conozco muchas personas Con grandes ministerios Que tienen tatuajes Que tienen piercing Y Dios se manifiesta Porque es que Dios Dios no sé Tú no lo puedes encasillar Ni lo puedes limitar A la construcción social De lo que tú has hecho Que es Dios Porque eso es lo que pasa Por lo menos En el sistema latinoamericano Que hemos construido Un concepto Muy lejos De lo que es Dios Y hemos reducido A un Dios soberano A un Dios Mencióname cinco nombres De gente con tatuaje Que Dios utilice En milagros Leonel Fernández Mencióname cinco nombres Y su milagro De barato el pelé Y te aseguro Que si Dios lo usa Y ellos tienen tatuaje Ellos no lo muestran Te voy a mencionar uno 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 Eso es el pastor De la iglesia Gilson Buenos Aires Cris Méndez Búscame el milagro De Cris Méndez Búscame el milagro De Cris Méndez Conoco su ministerio Yo conoco el ministerio De él Y sé la palabra Que él carga Cris Méndez Tiene una palabra De Dios Es un hombre de Dios Es un hombre Que va por encima De la cultura Y te presenta a Jesús Muy bien Pero él A pesar de Que tiene tatuaje Y toda su iglesia Tiene ese estilo de vestir Él te tiene algo Que si tú lo tienes Yo te acepto con tu piscis ¿Y entonces? Y se llama Manifestación De un fruto colectivo Pero la tiene Tiene crecimiento Pero la tiene Tiene una iglesia efectiva Y eso es lo que Yo estoy diciendo Aunque nunca he visto Un milagro Sobrenatural Ahora Yo te voy a decir algo Yo de manera personal Que usted Mi hermano Cris Tenga una señora Que Dios la levantó De una silla de rueda Por ahí Ese videíto Y no la haya subido Son unos 500 Pero date cuenta Ponte a estudiar A los generales De Dios Ponte a estudiar A María Gurgurete Emi Simperman Payson Que fueron mujeres Que cambian el mundo Esas mujeres No andaban En falacias sociales El segundo nombre No te lo puedo repetir Porque te lo digo Una vez Y mi inglés Se acaba ahí mismo Ponte a estudiar A esas mujeres Para ver Que el estilo de vida Que ellas tenían Muchas murieron En África De hambre Porque eran llenas De compasión No de lujura Y vanidad Como las mujeres De Dios De este tiempo Pero es que Tú estás generalizando No estoy generalizando Necesitamos reforma ¿Por qué? Porque el COVID No mató El COVID Quebró la iglesia El COVID Le dio en la madre A muchos pastores Entonces no podemos Venir con lo mismo Todo esto Programita Todo esto Programita Entreteniendo a los jóvenes En vez de mandar Rebequenda Reino Urbano ¿Quién más? Este, Giancarlo Figueroa Felia Aquino Muchachito Sigan hablando Que si sigo hablando Yo hago un reperpero Aquí Antes de Antes de Ya Para Porque ya tenemos Que ir hablando ¿O usted tiene algo Que decir? No es que el video Era Randy No me dejaba hablar Pero desate Cualquier cosa Que te quiera exatar Porque yo Voy a leer un versículo Que necesito que ustedes Me lo expliquen Desde su punto de vista Dale, dale, dale Le fluyo Ezequiel 16 Desde el 11 en adelante Dice Jehová hablando Con el pueblo de Israel A través del profeta Ezequiel Te atavié con adornos Le dice Jehová Al pueblo A la ciudad de Jerusalén Te atavié con adornos Puse brazaletes En tus brazos Y collar En tu cuello Puse joyas En tu nariz Y zarcillos En tus orejas Y una hermosa diadema En tu cabeza Así fuiste adornada De oro Y de plata Y tu vestido Era de lino fino Seda Y bordados Comiste flor De harina De trigo Miel Aceite Empanada De todo Todos esos niveles Fuiste hermoseada En el extremo Prosperaste Hasta llegar A reinar Descifrenme ese mito No es que va a durar 15 minutos Porque él no me ha dejado hablar Diga usted primero Porque yo le iba a hacer una pregunta A él No pero házela Házela Yo le iba a hacer la pregunta Si él va a cometer el mismo error Que el pastrón Que el pastor Adrián El Gordi Si vas a cometer el mismo error Que el pastor Adrián El Gordi De leer la Biblia De manera literal Hable usted Que después yo voy a hablar Perdón Perdón Yo puse un versículo Para que ustedes lo analizaran Puse un versículo ahí Analícenme Hable Las damas primero Lo primero es que Hay que empezar Porque ese versículo Está en el Antiguo Testamento Entonces el Antiguo Testamento Básicamente es una referencia Histórica para hoy No es nuestra regla De conducta Y de vida Entonces Eso fue un mandato De Dios A una generación En específico Tú no puedes Tomar Esos Cinco O tres Versículos Para tú justificar Algo de hoy en día Lo primero O sea tú no puedes tomar eso Porque entonces también Los que son muy conservadores Te van a tomar La parte de donde dice Los tatuajes Y solamente te van a Con ese versículo Entonces En eso Yo estoy de acuerdo con él Yo no puedo venir Toma esto Dica mira Puse joyas en tu nariz Para justificar mi piercing Un segundo Lo que son muy Tradiciones ¿Cómo es? Conservadores Conservadores Se me han ido la palabra ya Pero son muy conservadores Ellos te interpretan De forma literal El beso de los tatuajes De rasgar la piel Y no puede ser así Entonces si tú interpretas Literal De la misma forma de texto Entonces tú tienes que hacerlo así Digo yo Claro Pero o sea Pero continúo Entonces por eso que yo te digo Que esto fue un mandato Que se le dio a una generación En específico Como igual El asunto de Levítico De los tatuajes Y todo lo demás Eso fue a ellos específico Y esto también fue a ellos específico Esto no entra dentro de este debate Porque está fuera de contexto Ahora bien Repito Para que no piensen Randy Yo tengo Muchos puntos a su favor Pero él me generalizó mucho Porque él me estaba poniendo a mí Como que yo soy ¿Qué? Una metalera No sé Y yo desde un principio Establecí Que deben haber ciertos límites Y esos límites No es porque sea pecado o no Sino porque hay muchas personas Que no le ha llegado la revelación Por eso Jesús le dice a Pedro Lo que no entiendes ahora Lo entenderás después Yo sé que cuando Yo era más pequeña Yo recuerdo que en mi casa Mis padres eran líderes Y eso y toda esa cosa Yo no Yo no usaba pantalones Ni usaba nada de eso Porque aún la revelación De que eso no era nada No había llegado a sus vidas Y era algo que se respetaba En ese entonces Pero ya luego En la medida que tú vas estudiando La Biblia Que tú vas analizando Que vas profundizando Te das cuenta Que muchas cosas No es que son pecados O que no son pecados Sino que son construcciones Sociales Porque yo estoy muy segura Que si tú hubieses nacido En Australia Tú no pensarías De Dios de esa manera Tú no pensarías De los tatuajes de esa manera Y el don de milagro Se manifestaría aquí Y en Australia Segundo La manifestación de Dios Tú no la puedes reducir Solamente a que alguien Te levante un enfermo O que sane a alguien Porque los dones de Dios Que son los dones Del Espíritu Santo Operan en la vida Del creyente De diferentes formas Puede ser que a Dios A ti te use en milagro Pero puede ser que a mí Me utilice en otras cosas Porque el don de Dios No se adapta A lo que tú quieres Sino a lo que el Espíritu Santo Decide en ti Entonces Número tres Reducir Número tres Es como que me quité el piercing Viene Dios Me puse el piercing Se va Dios Cuando vemos que realmente No es así Yo sí respeto A quien tiene Mira Dios hace pacto con el hombre Como hizo pacto Con Abraham Como hizo pacto Con Noé Etcétera Y puede ser que a ti Te haya sido revelado Que Dios haya hecho pacto contigo De que no utilice Ciertas prendas Y eso hay que respetarlo Y si Dios te dijo Que es así Si tú entiendes Que Dios hizo pacto contigo Y que el Espíritu Santo Como bien tú decías Que da testimonio de sí mismo Tú te sientes bien con eso Pues hazlo Pero no critiques Al que no le parece mal ¿Sabes por qué? Porque Y tomo el mismo argumento Que tú dijiste El Espíritu Santo Es quien nos convence de pecado Y todas nuestras decisiones Deben ir alineadas Al Espíritu Santo Lo que quizás para ti Te pueda afectar Y pueda ser ocasión de caer Tú te lo quitas Por eso la Biblia te dice Que si vas a entrar Al reino de Dios Y tu ojo derecho O tu mano derecha Te ha ocasión de caer Quítatelo Para mí Entrar al reino de los cielos Con un piercing No es ocasión de caer Pero hay otras cosas que sí Y en esas otras cosas Que sí me hacen ocasión de caer Es que yo tengo que trabajar ¿Por qué? Porque estamos creando Un evangelio muy hipócrita Un evangelio Que te vende Una apariencia de piedad Pero por dentro Son sepulcros blanqueados Por eso es que tenemos Unos hermanitos Que te toman estos textos Literalmente Para defender posturas E ideologías erróneas Que versan sobre la base De una construcción social Cuando tú tienes Una generación Que se basa En las apariencias Se basa En la manipulación Tergiversación Y prejuicios Es como la higuera Que por fuera Es muy frondosa Pero no produce fruto Yo voy bien Con lo de la manifestación Pero la manifestación Espérate Que tú hablaste mucho ahorita La manifestación de Dios No se limita A si yo tengo un piercing O no Pero claro Como cristianos Como hijos de luz Tenemos que tener Una diferencia Esa es la diferencia Que se hace Con el límite Y no es un límite Porque es pecado Sino un límite social Yo entiendo Que aquí en República Dominicana Yo no me puedo hacer Un tatuaje Como tiene al Mayrin en la cara Porque hay mucha gente Que van a entrar en batalla Tú puedes pero no debes Exacto Yo puedo pero no debo Por respeto a esa persona Yo quizás no me lo haga Pero yo entiendo Que mi salvación No se pierde Por un piso No, no Porque escúchame En conclusión En conclusión Aquí nunca se tocó El tema de salvación Porque la salvación Es algo que le compete Completamente a Dios Exacto No sé si te diste cuenta O sea nunca me dije Ellos se van a perder No se van a perder Se trata de ser Agentes de luz En una sociedad cambiante Y si hay que utilizar Ciertos términos Para que mi postura Parezca más creíble Lo voy a hacer Porque yo temo Vivir en un tiempo Donde la revelación Que se me sea dada Es que nada es pecado No, pero no hemos dicho eso No, no, espérate No hemos dicho eso Que no se le había revelado Que usar pantalón es pecado O sea es como que Hay un momento Donde se te va a revelar Que nada es pecado No, no, espérate No Es que no Randy Que tú te lo estás llevando Al extremo Y esa es Mi 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 Es mi incomodidad En contra de lo que Estamos viviendo Que la generación De hoy en día Para estar Abarrazada A sus caprichos Está buscando Fundamento bíblico Para seguir atado A su manera errada De vivir Entonces yo Número uno Pero es que tu manera De vivir No es un piercing No, no, no Porque hicimos Enfoque en el pixi Porque tú lo tienes ahí Porque él Desde que yo me lo hice Está con eso Él tiene un odio Interior con el piercing Porque él no se lo puede hacer Y se lo quiere hacer Eso es lo que pasa Yo puedo Pero no debo ¿Sabes por qué no se lo hace? Porque debo un anillo Entonces si se lo hace No lo van a invitar a predicar Es por eso Es por eso Es por eso No se dejen engañar Yo puedo Pero no debo Y no me lo hago Porque no es mi estilo No me gusta Porque no lo van a invitar A predicar Tengo amigos Que se lo hacen Son míos Ok, tú con tu mundo Y yo con mi mundo Cada quien con su mundo Ahora bien Yo le temo A que mis hijos Crezcan en una generación Depravada Que piense que nada es nada Yo le temo Yo le temo A una generación Donde mis hijos Crean que el cristianismo Es una falda O es una corbata Y no una esencia Una identidad Y una relación con Dios Porque yo no he dado Mi punto No, yo no he dado Mi punto No, yo no he dado Mi punto Ahora bien Voy al punto clave Voy al punto clave Yo entiendo Que Dios va más allá Amén Y estoy completamente seguro De que Dios va más allá A un pírsi Y por eso Nunca metí la salvación Pero sí metí Ciertas cosas Que tienen que ver Con el espíritu Yo te voy a decir Como dice Espérate Yo te voy a decir Como dice Santiago El espíritu no se limita A usarte Porque tú tengas un pírsi o no Pero hay cosas Que él trata contigo De manera personal Que si tú No le pones atención Tú te vas a perder El milagro Y ahí radica Mucha gente Que vive orando Y lo que hacen Es que te empujan Para atrás Porque ellos no tienen El espíritu santo Y el espíritu santo Que tú tienes Una gran cantidad De jóvenes Que te siguen Y otra gran cantidad Que viene Que te van a comenzar A seguir Que van a comenzar A generarse preguntas En su mente Mami pero ella Ella es cristiana Y ella es influencer Y tiene su arete Déjamelo así La mamá le va a decir Que no Porque sabe Que en esta nación El que tiene un arete Y el que tiene Ese estilo de vestir Y el que tiene Ese estilo de vestir También No 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 porque yo Yo te estoy viviendo La vida de un joven Que vive No me ha dejado Entrar al texto Me ha engañado Me ha ensurpado No mire Espérate No voy a entrar al texto Porque hay palabras clave Que yo las sembré en ti Y ellas germinarán En su tiempo correcto El tiempo se está acabando Solo tengo que decir Que yo respeto La manera de vivir De mi amiga Elisa Te respeto Te quiero Te estoy dando la mano Porque no lo sabía Te respeto Te quiero Y aunque no esté de acuerdo Con su pirsi Y ciertas cosas No me meto en eso Porque entiendo Que Dios va más allá Y tiene trato diferente Con cada quien Si le digo Que se levante La generación del espíritu No la generación De ropa Ni de prendas Ni de cosas físicas Porque esas cosas Con el tiempo Se desvanecen Pero lo que no se desvanece Es su palabra Volvamos a Dios Volvamos a la oración Volvamos al ayuno Que ahora mismo Lo que está de moda Es las cosas Que contribuyen al morbo Yo te subí un video Y se me fue viral En mi canal de YouTube Se me fue viral Porque era amigo Y de mi novia Y como a ustedes Les gusta Estás ahí viendo Ay la besó No la besó Ay que los papeles Que sin los papeles Que el pasaporte azul Basta ya Te subí una predica Que vale dinero La va a romper Entre mil reproducciones Y las otras tres cien mil Porque por ustedes Que estamos nosotros así Señores Por ello que estamos nosotros así Picante, prolificante De show El show más picante Suscríbase Gracias a las personas Que nos apoyan por Super Chat Ahí están apareciendo En la misma pantalla Dios les bendiga Adiós Señores Eso fue un personaje